Bueno, pues aquí estamos con Carlota Cinganda. Va a ser muy difícil esta semana hacer vídeos ahí en el exterior, en sitios bonitos, en el patio que viene, porque es que de verdad que no para dejar, el viento es tremendo. Carlota, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cómo estás, cómo estás enfocando este British, cómo te ves y vaya día, ¿no? También. Sí, la verdad que las condiciones son duras, va a ser una semana dura, mucho frío, mucho viento, mucha agua, así que hay que tener mucha paciencia, intentar disfrutar, la verdad que no mucho por el tiempo, pero bueno, salir ahí, mucha paciencia y jugar tu juego y a ver lo que sale. Bueno, ¿cómo te has visto? Hoy, yo os he cogido más o menos en el hoyo 3, me parece, que es cuando he empezado a jarrear y yo creo que tú también te has sido en el 7, ¿no? Sí. Pues ya has jugado este campo, esta semana jugué allá, era la cuarta vez, creo, ¿no? Sí, ya conocía el campo, jugué el programa ayer, jugué el lunes, vine un fin de semana a entrenar, con lo cual creo que es más importante descansar y nada, desconectar un poco y estar fresca para mañana, que estar ahí mojándote y subiendo. A ver, ahora mismo te he cogido aquí en el Patin Green y de repente se ha desatado un viento, no sé, que podrían ser 40 kilómetros, tranquilamente, ¿verdad? Sí, la verdad que son rachas y ráfagas y cuando se pone fuerte, yo creo que 40, 50 kilómetros, no puedes controlar, la hora hace prácticamente lo que quiere, así que no sé, va a estar para todas igual, muy complicado, va a ser una semana que hay que mantener la calma y a ver lo que sale. ¿Y tú cómo llegas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo afrontas? Yo juego bien, la verdad que estoy contenta y pegándole bien y con muchas ganas, a ver qué más ilusión jugar el British y la verdad que jugar con todas las mejores del mundo pues te hace especial ilusión y, bueno, intentar hacer lo mejor posible y a disfrutar. Venga, muy bien, muchas gracias, Carlota. Vale, gracias. Gracias.